Esta es la historia de cómo una planta creció para ayudar a millones de personas alrededor del mundo. No es trigo, o soya, ni ninguna valla exótica. Es simplemente la sábila y el gel puro que llena sus hojas. La mayoría de gente sabe lo que la sábila puede hacer por la piel, pero esta historia se vuelve realmente interesante cuando vemos lo que la sábila puede hacer dentro de nuestro cuerpo. El gel de sábila tiene más de 200 compuestos nutricionales, incluyendo 20 minerales, 18 aminoácidos y 12 vitaminas, entre ellas la vitamina B12. Además de sus beneficios nutricionales, la sábila realmente ayuda a limpiar el sistema digestivo. Un intestino limpio absorbe más eficazmente los nutrientes esenciales de los alimentos, proporcionándole más energía y mejor salud. He tenido la bendición de disfrutar los beneficios de la sábila, tanto personal como profesionalmente. La sábila es bien conocida por aliviar las quemaduras y lesiones menores de la piel, pero su poder va más allá de la aplicación tópica. Cuando la sábila se toma como tónico diario, alivia y limpia el sistema digestivo. También ayuda al cuerpo a absorber los nutrientes de los alimentos y lo deja a usted con una sensación de bienestar general. Por más de 30 años, una compañía ha sido pionera en el uso de la sábila para beneficiar el cuerpo tanto por fuera como por dentro. Forever Living Products International Con tantos beneficios para la piel, la sábila es un ingrediente esencial en la línea completa de fórmulas para el cuidado de la piel, belleza y maquillaje de Forever Living Products. Los productos para la piel son tan solo una parte de la gama de los productos de sábila de Forever Living Products. Los productos más populares de Forever Living y los más interesantes son las bebidas de sábila. Debido a que contienen gel puro de sábila estabilizada, estas bebidas están repletas de nutrición. Mucha gente depende de ellas diariamente para obtener energía y vitalidad, un sistema inmune más fuerte y un aparato digestivo más limpio y saludable. Nuestro gel de aloe vera original es conocido como la máxima fuente de sábila. Es tan puro que se asemeja a consumir el gel directamente de la hoja. Yo tomo tanta sábila que mi esposa y yo tenemos cada uno nuestra propia jarra, o sea que no tenemos una sola jarra en la nevera. Yo tengo la mía y cuando me levanto por la mañana voy a la nevera y tomo la sábila directamente de la jarra, porque me encanta. Y la verdad es que no consumo una cantidad específica, sencillamente me tomo un trago bien grande. Esto lo hago todas las mañanas. Y claro, cuando otra gente se lleva sus botellas de agua al gimnasio o al trabajo, yo me llevo mi jarra de sábila y tomo de ella cada vez que necesito una buena dosis de energía. Aloe vera y néctar combina la sábila con los jugos de manzana y arándanos agrios para ofrecerle un sabor más frutal y penetrante, además de un refuerzo natural de vitaminas. Hace seis años tuve una cirugía de derivación gástrica. Esa cirugía puede traerle algunos problemas al cuerpo, por ejemplo con la absorción de nutrientes. Es como tener un sistema digestivo totalmente nuevo. Fue entonces cuando adopté los productos de Forever Living. Empecé a usarlos y han sido maravillosos. Me han ayudado a sentirme con energía y el producto que ha significado la diferencia más grande en mi vida es el aloe berry néctar. Aloe beets and peaches viene con pedacitos de sábila y el sabor de duraznos madurados al sol. Lo que más me encanta de aloe beets and peaches es toda la energía que te da cuando lo tomas. Normalmente lo tomo en la mañana y me da energía. Para todo el día. También lo tomo antes de ir a jugar tenis. En caso de que tenga problemas con el estómago o para tener más energía, me lo tomo, voy a jugar tenis y me siento muchísimo mejor. Para ayudarle a mantener coyunturas saludables y aliviar las molestias y dolores que vienen con la edad, FLP combina todos los beneficios de la sábila con glucosamina, chondroitina y MSM. El resultado es Forever Freedom, un producto naturalmente nutritivo que le ofrece apoyo a sus coyunturas. Como exjugador de fútbol de la NFL tenía un poco de artritis y algunas molestias y dolores que no me permitían participar en actividades físicas que realmente disfrutaba. Descubrí que al tomar Forever Freedom a diario, puedo jugar golf sin sentir dolores después. Ahora también puedo mover el cuello en toda dirección, dándome otra vez casi un 100% de movilidad. Cuando acababa de retirarme del fútbol no podía hacer eso, así que básicamente con Forever Freedom puedo hacer cualquier actividad física que desee. ¿Cómo puede usted disfrutar de todos los beneficios de la sábila cuando se encuentra fuera de casa? Con las prácticas bolsitas de papel metalizado para llevar de Forever Living, Allo2Go y Freedom2Go. Allo2Go combina la sábila pura con el jugo de la granada, un poderoso antioxidante, y otros jugos frutales saludables que ofrecen lo último en conveniencia y nutrición. Freedom2Go mezcla la sábila y el jugo de la granada con glucosamina, con droitina y MSM para ayudarle a mantener saludable la función de sus coyunturas a donde quiera que vaya. El surtido de bebidas de sábila de Forever Living está ofreciendo mejor salud a casi cualquier gusto y estilo de vida. Si nunca las ha probado, ¿qué tiene que perder? Pídale una muestra a la persona que le recomendó este video o haga su compra en foreverliving.com. Con solo unas pocas onzas al día usted puede empezar a experimentar las muchas ventajas que la sábila ofrece a su cuerpo. Pruebe cualquiera de estas bebidas y deje que las propiedades de una de las plantas con más beneficios naturales para la salud vayan más allá de su piel. Pruebe cualquiera de estas bebidas y deje que las propiedades de una planta